Gabriela Mistral, Desolación La bruma espesa, eterna, para que olvide donde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alardío y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerno, crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierras donde no están los que son los míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi pobre madre canta. Miro bajo la nieve como el polvo de la huesa, miro crecer la niebla como el agonizante. Y por no enloquecer no encuentro los instantes, por la noche larga ahora tan solo ahora empieza. Miro el llanto extasiado y recojo su duelo que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es la semblante que asoma mis cristales. Siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella silenciosa como la gran mirada de Dios sobre mí. Siempre su azar sobre mi cabeza. Siempre como el destino que ni mengua ni pasa. Descenderá a cubrirme terrible y extasiado.